Hola, mi nombre es Wilma Edith Lima, soy docente de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Santo Tomás. Quiero darle la bienvenida a esta universidad, a su programa académico y específicamente al espacio de metodología de educación a distancia, un espacio donde ustedes van a conocer, van a hacer la inmersión a la modalidad de educación a distancia. En primer lugar, quiero contarles qué es la modalidad de educación a distancia para la Universidad Santo Tomás. Dice la universidad que es una modalidad educativa permanente, donde el centro de esta modalidad son ustedes los estudiantes, donde les va a exigir a ustedes un nuevo paradigma, un cambio de paradigma, que va a estar centrado en la concepción de cómo enseñar, van a conocer una nueva forma en que los docentes se van a comunicar con ustedes, una nueva forma de cómo ustedes como estudiantes van a aprender en esta metodología y cómo van a conocer una serie de metodologías, de herramientas que van a estar a disposición de ustedes para desarrollar sus programas académicos. Entonces vamos a tener que trabajar muy fuerte en la forma de enseñar, de conocer y de aprender. Todo esto con un énfasis en qué, en un aprendizaje autónomo. Aquí nos referimos con un aprendizaje autónomo en donde son ustedes, los estudiantes, quienes van a dirigir, quienes van a definir cuál va a ser el ritmo y la forma como van a desarrollar sus espacios académicos. Es un trabajo independiente en donde la capacidad de aprender está en ustedes. Son ustedes los que van a definir cuál es ese método, el más apropiado para cada uno de ustedes. Si a uno le funciona de una forma, es posible que a usted le funcione de otra forma. Cada uno debe definir cuál es el método que va a utilizar en esta metodología. Les va a implicar también trabajar con el tiempo y el espacio. Es decir, son ustedes los que van a definir cuál es el momento adecuado para estudiar, para realizar sus trabajos. Tengo claro que ustedes van a definir también del tiempo laboral, cuál es el tiempo que les va a quedar para desarrollar sus actividades académicas. Asimismo, los espacios que ustedes van a utilizar para empezar a trabajar, a reunirse con sus compañeros, a desarrollar cada una de las actividades que están planteadas para que puedan desarrollar mejor cada uno de sus espacios académicos en sus programas. Asimismo, van a encontrar nuevos medios y mediaciones pedagógicas, medios que pueden ser sincrónicos o asincrónicos en el aula virtual. Los van a encontrar también mediaciones pedagógicas que cada uno de los docentes les va a ir indicando cuál va a ser la ruta, el camino mejor para cada uno de ustedes. Y ustedes lo van a apropiar de acuerdo a su conveniencia. ¿Por qué lo llamamos a distancia? Llamamos esta metodología a distancia porque va a permitir a cada uno de ustedes, como les decía, definir el método de trabajo. ¿Cuál es la técnica, la herramienta, la estrategia que ustedes van a utilizar? Nosotros les vamos a ofrecer una serie, toda esta serie de herramientas y cada uno de ustedes la va a ir apropiando en la medida de sus necesidades. Decimos también que es a distancia porque nosotros nos vamos a encontrar, diría yo, un 80% del tiempo en la forma virtual. Debemos de entrar constantemente al aula virtual porque es allí donde nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, les vamos a dejar mensajes de una forma sincrónica. Nos vamos a comunicar sincrónicamente, vamos a establecer, por ejemplo, una videoconferencia y nos vamos a encontrar en el aula virtual. Entonces, allí es importante que ustedes estén constantemente revisando el aula virtual. Es un proceso autónomo, autodirigido por cada uno de ustedes. Esto los va a motivar muchísimo a establecer una disciplina en sus trabajos. Es decir, van a tener que establecer unos horarios laborales independientes de sus horarios académicos, independientes de sus horarios familiares, por ejemplo. Una forma, un método de estudio de cómo gestionar los diferentes espacios académicos y en qué manera los van a ir abordando. En este orden de ideas, nosotros, sus docentes, los vamos a estar acompañando. Nos vamos a convertir en personas que los vamos a estar orientando todo el tiempo del desarrollo de sus espacios académicos. Vamos a estar acompañándolos en sus prácticas, en sus experiencias, porque son ustedes, como les decía al inicio, los gestores de su propio conocimiento. ¿Qué les implica también esto? Que el papel de ustedes como estudiantes les va a permitir en ese desarrollo aplicar, utilizar, desarrollar mejores habilidades. Planificar todos sus tiempos. Autoregularse. No pueden, podrían ustedes establecer horarios cortos o largos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Pero son ustedes los que van a definir cómo lo van a hacer. Se van a autoevaluar. Van a darse cuenta si el tiempo que están utilizando en un espacio académico es suficiente o necesitan más tiempo. O necesitan profundizar más un tema. Esto los va a llenar de una gran motivación, de una confianza en ustedes mismos de que son capaces de desarrollar todas estas actividades, de utilizar estas herramientas que nosotros les estamos brindando. De un compromiso propio de cada uno de ustedes consigo mismo. De controlar todas las herramientas y técnicas que van a tener a su disposición. Por lo tanto, ustedes se van a convertir en unas personas líderes de sus propias metas. Líderes en todo lo que ustedes se van a proponer en su vida. Porque esta metodología lo que les va a ayudar a ustedes es a formar un nuevo carácter, un nuevo camino. Una modalidad que les va a permitir a ustedes establecer nuevos retos cada día en sus procesos académicos. Les va a exigir también trabajar con otros compañeros en el aula virtual. Ustedes no van a estar solos en estos espacios, en esta metodología. Ustedes van a estar con compañeros en diferentes ciudades del país. Donde pueden compartir información. Entre todos pueden buscar información. Establecer redes de apoyo, de colaboración. Con calidad y exigencia. De acuerdo a su carácter y su método establecido. También les va a permitir a ustedes involucrarse en unos contextos sociales. Dependiendo del área donde ustedes estén habitando. Establecer grupos de trabajo. De acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes y de sus comunidades contextuales. ¿Qué tiene la universidad planeado para apoyarlos en estas actividades? Unas tutorías. Y estas tutorías nosotros en el reglamento estudiantil de la universidad. Las tenemos definidas como una mediación pedagógica. A través de las cuales los docentes, los tutores los apoyan. Los orientan en las diferentes temáticas en su proceso formativo. Esto quiere decir que las tutorías no son unas clases magistrales. Espacios donde el docente llega a desarrollar un tema específico. Son ustedes los artífices de su propio conocimiento. Por lo tanto, ustedes a las tutorías van a llegar con preguntas. Previamente han desarrollado, han leído, han consultado los temas. Y pueden llegar y aprovechar el espacio con su docente y hacerle ya las preguntas. Cada pregunta va a tener una significancia para los compañeros en esa tutoría. Porque todos van a aprender de acuerdo a lo que ustedes hayan investigado previamente. Por lo tanto, en la tutoría es un espacio de acompañamiento que se lleva a cabo en la etapa de aprendizaje. Es un proceso de formación integral de cada uno de ustedes. ¿Qué tipos de tutorías vamos a tener? Tenemos una tutoría grupal en cada uno de los centros de atención universitaria. En donde usted y un grupo de compañeros se van a encontrar con el docente presencialmente. De acuerdo a sus necesidades, lógicamente. Si para usted está bien reunirse en grupo, lo puede hacer. O también tenemos las tutorías individuales. En donde usted concerta con cada uno de sus docentes un momento específico para desarrollar un tema. De acuerdo a la necesidad que usted ha establecido. También tenemos unas tutorías virtuales. En donde en el aula usted establece también o una hora o participa en las videoconferencias que tienen los docentes establecidas para desarrollar temas específicos. De acuerdo a lo que hemos podido establecer en el desarrollo del espacio académico. O también pueden tener acceso a una tutoría telefónica. Es decir, usted se comunica con su docente. Es una pregunta muy pequeña que se puede solucionar en una llamada. Y usted puede continuar con su proceso de estudio. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar sus resultados? ¿Qué recursos vamos a requerir? ¿Cuándo va a finalizar el espacio académico? A ustedes, cuando reciben su matrícula, les entregan un polígrafo. En ese polígrafo, a ustedes les están indicando la fecha de inicio de su espacio académico y la fecha de finalización en primer lugar. En segundo lugar, en ese polígrafo les están indicando cuáles son las fechas de las evaluaciones. ¿Cuánto tiempo tienen para desarrollar cada una de las actividades que su docente ha programado para ustedes? Por eso es muy importante nuevamente que ingresen a la aula virtual constantemente. Que revisen su ruta pedagógica, que revisen el sílabus, porque allí está definido cuál va a ser el desarrollo de cada uno de los espacios académicos. Y que entren en el aula, consulten cada una de las actividades y participen de ellas en las fechas establecidas por sus docentes. Es muy importante el manejo del tiempo en esta metodología, porque en la medida que se va abriendo un espacio académico, una actividad, también tiene fechas de cierre. Tiene tiempos específicos para su realización. Entonces, ¿quién es el responsable en esta metodología? Son ustedes. Y para que toda la información ustedes la puedan visualizar, mi sugerencia, planifique. Organicen todas sus actividades en un planificador, en donde ustedes puedan determinar qué actividades tienen cada uno de los días, cada semana y cada mes. Y no se les vaya a presentar ningún retraso o se les pasen las fechas. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la universidad y bienvenidos a su programa académico. Gracias.